¡Oh, no! ¡Todos se han ido! ¡Hasta Arenita! ¡Prefieres estar con Larry! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Lo arruinamos! ¿Por qué hablas en plural? ¡Oh! ¡No debí payasear para llamar la atención de Arenita! ¡Soy el mayor idiota de toda la playa! ¡No, soy yo! ¡Oh, olvidé mi protector solar! ¡Eso duele! ¡No, soy yo! ¡Mi pan se llenó de arena! ¡No! ¡Yo soy la mayor idiota de la playa! ¡Me enterraron en la arena y se olvidaron de mí! ¿Qué te pasó a ti? ¡Perdí a mi mejor amiga! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Yo rompí! ¡Mis pantalones! ¡Y pensé que todos me querrían por montones! ¡Pero lo arruiné! ¡Fui una idiota sin razones! ¡Ahora ella no querrá salir conmigo nunca más! ¡Solo porque rompí mis pantalones! Cuando Larry el forzudo apareció ¡Bopo y payaso se transformó y nadie más quiso bailar con el que rompió el calzón! Ya sé que mi actitud fue la de un patán ¡Fue tan grande mi dolor! ¡Andar sin compañía como un virtual era más grave aún que la arena en el pan! Hay una lección que no podré olvidar Y sé que ustedes la aprovecharán Ser sinceros y no payasar Para no ser como el que rompió el calzón Bob Esponja ¡Bob Esponja! ¡Arenita! Es cierto lo que cantas Si quieres ser mi amigo, sé tú mismo Bob, es una canción estupenda ¿Me firmarías los pantalones? Con mucho gusto, amigo Este tonto trajo aquí la cangreburguer Y este tonto me ayudará a introducirla ¿Tienes algo que decir, querido amigo Bob Esponja? Solo quiero decir que lamento perjudicar a Don Cangrejo Y perjudicar a todo fondo de bikini Y lo peor de todo Perjudicarte a ti, delicada y bella cangreburguer Con tu deliciosa, jugosa, apetitosa, caliente, humeante sazón ¿Humeante? Nunca olvidaré tu 100% secreta porción de carne Secretamente cubierta de queso submarino Pepinillo, lechuga, tomate, cebolla Todo secretamente humeante entre dos deliciosas rebanadas de pan de alga Sí 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 Ven con papá Plankton, uno por ciento de maldad, noventa y nueve por ciento aire caliente Bueno, ¿qué fracaso? ¿Cangreburger? Creo que ya podemos ir a casa Pobre Ponca, dame mi cangreburger Devuélveme la fenómeno marino Te lo ordeno, te lo ordeno Mi cangreburger ¡No! Me conformo con unas papas fritas Hola, Patricio Hola, Bob Esponja Patricio, eres mi mejor amigo en todo el vecindario ¿Lista? Bob Esponja, ¿qué haces? ¿No ves que todos están bailando el sacudón? ¿El sacudón? ¡Oh, el sacudón! ¡Sí, yo lo inventé! ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Bueno, es hora de que me lleves a casa ¿Cómo ves? Lo has arruinado todo No llores, yo soy el experto en bailes Aún no he fracasado Oye, aún podemos No, ya rompí eso ¡Ya sé! Podemos No llores No, 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 no llores Hagas lo que hagas No Oye ¿Qué fue lo que le hiciste? Pobre chiquillo Bob, ¿te sientes bien? Cálmate, Bob Esponja No lo estropeaste todo En realidad fue muy divertido Cuando la salchicha cayó en el cabello de Judy Pero me estoy divirtiendo mucho ¿Sabes? Todavía no ha terminado el baile Sí, puedes quedarte con la peluca ¡Vamos! Muy bien, jóvenes invertebrados Voy a enseñarles a bailar la esponja Primero tomas la pierna y la alzas en el aire Luego tomas la otra y la levantas también Las vuelas alrededor y te das la zambullida Así se baila la esponja Bailas la esponja esponjosa o te pasa la esponja Es mejor que bailes la esponja Entonces tomas tu pierna Y la alzas en el aire Luego tomas la otra Y la levantas también Pierdes de cara de pizza ¿No ves que estoy bailando la esponja? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, se baila la esponja ¡Muy bien, nena! Si bailas la esponja pocosas Te pasa la esponja Es mejor que bailes la esponja Bailas la esponja pocosas Te pasa la esponja Es mejor que bailes la esponja ¡Sí! Es mejor que bailes la esponja Es mejor que bailes la esponja ¡Oh, así te pasa la esponja! ¡No se mueren! ¡Sí! ¡Somos muy populares! ¡Fuera, fuera, fuera! Vayan a sabotear a otro lado, ¿quieren? Caramba, Perlita. Lamento que no resultara como lo habíamos planeado. Oh, tranquilo, Bob Esponja. Todo el tiempo supe que sería un completo desastre. Pero para ser un desastre, fue muy divertido. ¡Ajá! ¡Aléjate de mi preciosa florecilla! ¡Casi la pisas! ¡Sáquenme de aquí! Perdedor. ¡No está aquí! ¡No más Bob Esponja! ¡No más! ¡Finalmente, he encontrado un sitio donde puedo estar completamente... ¡Solo! ¡Solo! Solo. 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 Tengo que salir de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina del tiempo? ¿Dónde... ¿Dónde está la máquina del tiempo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde? 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 Quiero ir. ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero ir a casa! Extraño el fondo de bikini. Extraño mi espacio en la isla del este. Hasta extraño a Bob Esponja. ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡Hola, Calamardo! ¡Regresé! ¡No lo puedo creer! Yo estaba... estaba en el espacio, el futuro, luego el pasado y luego no estaba en ninguna parte. Pero ahora regresé y no saben lo feliz que estoy de verlos. Escucha, Bob Esponja, ahora no quiero construir castillos de arena, practicar karate o comer medusas. ¡No las comemos! ¡Las dejamos ir! ¡Vuela lejos, pequeña criatura! ¡Sigue! ¡Regresa a casa donde perteneces! ¡Corre de regreso a tu familia y amigos! ¡Sé que te extrañan tanto como tú a ellos! ¡Rápido! Antes de que te olviden y te dejen atrás, recuerda, no hay lugar como el hogar. ¡Parenita! ¿Por qué estás llorando así? ¡No estoy llorando! ¡Mi casco tiene una filtración! ¡Parenita! ¡Oh! Creo que siento un poco de nostalgia. ¡Nostalgia! ¡Ja! ¡Ya llegamos! ¡Cielo, Bob Esponja! ¿Qué sucede? ¡Tarará! ¡Bienvenida a casa, Arenita! ¡Arenita! ¡Aléjate! ¡No entiendo, Patricio! ¿Qué le pasa a Arenita? Quizás son solo cosas de ardillas. ¡Bienvenida a esas aremas! Desearía estar en Texas El mar no es un lugar para mí ¡ chama! ¡Tale qué恙, famosa! ¡Deseo estar en Texas! ¡Ese es mi hogar! ¡Oh, no! Dentro de mi corazón Siempre seré de Texas Yo quiero ir a casa A casa A casa Hey, Patricio, escucha eso Quítamelas, quítamelas Patricio, escucha Oye, ¿es eso? ¿Es arenita? Quisiera despertar en Texas Extraño esos amplios cielos Extensas planicias Barbacoas y pasteles Eso sí Cuando estoy lejos de Texas Lo único que quiero es llorar Yo quiero ir a casa Yo quiero ir a casa ¡No me gusta! ¡Has estado molestando al toro! ¡Aquí miren los cuernos! ¡Ay, mi bebé! ¡No! ¡No! ¡Feliz de Texas! ¡Feliz de Texas! ¡Feliz de Texas! ¡Feliz de Texas! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Para ti! ¿Y para mí? Es tu propio pedacito de Texas Mira, es tu arenita Tenemos cuadrados Patricioas gigantes Pasteles caseros Y nuestros propios sombreros De 38 libros Entonces, ¿qué piensas? ¿Te quedarás? No llores, arenita Iré por tus maletas No estoy llorando ¡Estoy riendo! Aprecio lo que tratas de hacer, Bob El hogar no está donde hay barbacuas o pasteles Está donde te rodean otras criaturas que se preocupan por ti ¿Qué estoy haciendo? Siempre he estado en casa ¿Y ahora es que me doy cuenta de eso? ¿Quieres decir que te quedarás? ¡Me quedo! ¡Antonio, mi asertividad ahuyentó a todos! ¡Exacto! Pero no dijiste que todos se irían ¡Ups! ¡Megafalde! ¡Me usaste! ¡Al explotar la tierra! ¡Eso no fue bueno! No te das cuenta, Bob Esponja Los chicos buenos son los últimos Solo la gente agresiva conquista el mundo Bueno... ¿Qué tal gente agresivamente buena? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Espera, Bob Esponja! ¡Por favor! ¡Oh, caracoles! ¡No puedo más! ¡Es muy bueno! ¡Es muy asqueroso! ¿Qué te pasó? Le pegué a un coral con mi tabla, amigo ¡No hay problema! ¡Excelente! Bob Esponja, detente Antes de que sea muy tarde ¡Tu gentileza está haciendo que todos regresen! ¡Atrás! ¡Peri! ¡Auch! ¡Aguaponta! ¡Gracias, amigos! ¡Fue asombroso! Oye, Plankton, lo siento por el megabalde Olvida eso No resisto ver tanta gentileza junta Necesito odio ¿Quieren voleibol? ¡Servicio! Día de los tontos Pequeña salchicha Bob Esponja, solo bromeaba Vamos, muchachos Ustedes saben que yo solo bromeaba Vaya, amigos Pobre chico Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Día de tontos Idiotas ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Duke! ¡Apesta! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Fue una broma! ¿Por qué? Cada vez que me estoy divirtiendo Es incorrecto No quise hacerlo llorar Imagino que debería decirle Lo siento Supongo que voy a tener que disculparme Esto va a ser más difícil de lo que pensé Bob Esponja Bob Esponja Sal, por favor Sal, por favor Tengo algo que decirte, Bob ¡Bob! He estado pensando sobre lo que te hice Y bueno, parece que yo Tal vez, probablemente Te debo una suerte de Dis Esto es algo que no hago a menudo Y así que Escucha con atención Bob Yo vine aquí para decirte Que yo Yo ¡Patricio! ¿Qué estás haciendo aquí? Juego ¿Por qué usas esa gorra? Yo no sé ¿Dónde está Bob? En la casa Está muy triste ¿Por qué? No sé Pero debe haber sido algo malo Para hacerlo llorar así ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Déjame entrar! ¡Bob! ¡Es mejor que me dejes entrar! ¡No me obligues a utilizar! ¿Qué quieres? Bob Esponja Solo quiero decir que lo Lo sí ¿Eh? ¿Y? Estoy tratando de decir Que lo ¿Qué? Lo que quiero decir Es que los Debe haber una manera Más fácil de hacerlo ¿Ven? ¿No vas a abrirla? No puedo No tengo un destapador ¿Qué? Bob, estoy... ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué... ¿Qué diablos? ¡Bob Esponja! Lo que estoy tratando Lo que tengo de decir es que lo... 100... Lo siento, lo siento. ¡Eso es! No oí. No me importa, yo lo dije y mi conciencia está limpia. Debe haber sido algo muy malo para hacerlo llorar así. Día de tontos. Idiota. ¡Tú, papel! ¡Mamá! ¡Correcto, está bien! Lo siento, lo admito, lo siento. Yo no quise herirte. De hecho, Bob, me agradas. Me gusta ser tu vecino. Me gusta escuchar en la mañana la sirena de alarma. Y me gusta escuchar tus visitas tontas en la noche. También me gustan Gary, Patricio, Arenita, Don Cangrejo y todos los demás con los que estoy forzado a convivir. Y además, yo, yo... Calamardo, ¿todo eso es verdad? Sí, Bob Esponja. Es verdad todo. ¿Incluso la parte sobre los frijoles y la persecución? ¿El té? Sí, sí, no importa. Pero tienes que prometer, ¿no? Decírselo a nadie. Lo prometo. ¿De verdad? ¡Día de tontos! ¿De tontos? ¿Está bien? ¡Día de tontos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo los engañé a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de tontos! ¡Día de tontos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de tontos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sería de nosotros sin Calamardo? ¡No! 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 ¡No!